Y es la sensacional de los domingues Sabor, sabor Hey, 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 hay hombre Ya llegó Rafaela, la que le apodan la flor Bailando con soltura, pues porque ella es la mejor Y cuando llegó al baile, Teodora se encontró Bailando con locura, bailando con pasión Cuando escuchó la potra, al baile se acercó Con un pasito doble, la flor la recibió Después de dos, tres copas, ella empieza a gritar ¡Que baile Rafaela, que baile sin parar! ¡Échale sabor, memo! ¡Sabor, sabor! ¡Pum, pum, pum! Ya llegó Rafaela, le empiezan a corear La charanga se acelera, pues al verla bailar Pero se acerca al baile, la güera Salomé Moviendo la cadera y moviendo los pies Después de dos, tres copas, ella empieza a gritar Que baile la gardenia, que baile muy sensual Que baile la gardenia, que baile sin parar Pues es la flor más bella y también es del saucar Ya llegó Rafaela, ella mueve la cadera muy sensual Ya llegó Rafaela, ella baila, baila, baila sin parar Y ya llegó Rafaela, y si te fijas el pasito prenderás Y ya llegó la gardenia, así le apodan sus amigos en fausal Y ya llegó Rafaela, ella mueve la cadera muy sensual Y ya llegó Rafaela, ella baila, baila, baila sin parar Y ya llegó la gardenia, así le apodan sus amigos en fausal ¡Fiesta sensacional! ¡Fiesta sensacional! ¡Fiesta sensacional! ¡Fiesta sensacional!